No es que mami Pa' la nena, yeah No somos na', no quiere nada Quiere bailar y quiere hangar No paro de mirarla Con su cuerpo me rebata porque Cuando cae la noche Tiramos pa' ir con el rosé Esa nena cuando baila Me mira a los ojos y me descuadra No paro de pensar en tu cuerpo Soy adicto a su movimiento Sola quiere estar, no la van a llamar Solo quiere ser pa' nana Dale, dale, sentimiento Bota fuego, no lo siento Estamos pa'l perreo Pegadito a la pared Puesto pa'l sandungueo Ella es una diablita Conmigo sexita No trae paraguas Y yo la hago yo ver cuando estamos en la cama Estamos ahí, está un lago suelta Pero me tienta y pa' que sienta Uy, yeah ¿Qué vamos a hacer? Dime qué quiere beber Esa nena cuando baila Me mira a los ojos y me descuadra No paro de pensar en tu cuerpo Soy adicto a su movimiento Sola quiere estar, no la van a llamar Solo quiere ser pa' nana Where do you think you go and bring that aspect to me All night at the decor we keep touching I got one, two, three, four, five like nothing I'm a big player so baby I ain't cuffing Se puso ma' linda Tú sabes que tú eres mía Yo tengo lo que tú necesitas Tú no eres la única en mi lista Mala mía Esa nena cuando baila, yeah Y mira a los ojos y me descuadra, yeah No paro de pensar en tu cuerpo Soy adicto a su movimiento Sola quiere estar, no la van a llamar Solo quiere ser pa' nana Cuando te veo Suave, muy lento Con su movimiento Me tiene envuelto Cuando te veo Suave, muy lento Con su movimiento Me tiene envuelto Yeah My, 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 no Tás de bebé Tú es que mami Buena, buena Buena, buena music